Felicidades papi, te bendiga. Mente de lejos, oí la voz de un hombre que no cesaba. Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta es todo lo que me gritaba. De boca a boca me dio la respiración, con lágrimas brotando de su corazón. Su rostro reflejaba desesperación, no era fácil verme en mi condición. Y me decía cada vez que me veía en la calle andando. Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta la droga te está matando. Hasta que un día tomé la decisión de empezar a caminar. Pero como todo el mundo no quería continuar. Y no era suficiente en los consejos de mi padre terrenal. Pero ya había llegado demasiado lejos para regresar. Y en medio del vacío se hizo escuchar. La voz que dijo, oye lo que dice tu padre celestial. Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo. Los que se alejaron cuando vieron tu caso. Mirándote por encima del hombro porque no eran como tú. Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban. Pero después las se reían y te difamaban. Diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud. Yo te mostré quiénes son los traicioneros que hasta intentaron robar tu mujer. Y a los que contigo ganaron dinero. Y al verte caído prefirieron correr. También te di una familia sincera que siempre está contigo en cualquier condición. Y un padre que te llama y al verte morir te dio respiración. Pero yo estuve dándote vida. Estuve dándote vida. Esa canción la dedica a mis dos padres. De arriba, sobre todo a ti, papi. No se alabante, papi.